Che, ya que estamos te pregunto y también desde el lado de la ignorancia ¿Cuál es la clave entonces para conseguir masa muscular? Es muy fácil, es sencillo desde la época de Schwarzenegger, antes es fácil Es entrenar intenso, superar el calórico, estar por arriba de tus calorías de mantenimiento Es decir, comer y descansar Y dormir bien Y dormir bien, esas son las tres pilares Y lo más difícil que es lo que hoy en día falla es la paciencia Quizás antes en la época de Schwarzenegger era más fácil porque no estaba el celular No estaba la recompensa inmediata Por ejemplo, hoy querés comer, en 10 minutos tenés algo Hoy querés algo, lo tenés en 5 Lo tenés en la mano Querés divertirte, TikTok es todo rápido, todo ya Antes no era así Entonces la gente falla mucho su cambio físico porque quiere ver cambios al otro día, imposible Quiere ver cambios al mes, imposible Quiere ver cambios al 6 meses, imposible Está más tiempo Si tuviste 22 años sentado en una silla, no vas a estar bien por un mes de entrenamiento Por un año puede ser que estés mejor, pero no vas a estar el físico que querés Y la gente dice, un año y más te diría Y más si querés realmente hacer la diferencia Y ponele, viste el club de la pelea Sí, sí, sí Y si quisieras estar como Brad Pitt, así, a ese nivel Y lo que pasa es que Brad Pitt tenía un físico único O sea, mucha gente me dice que es un flaco y esto por el otro Sí, pero es un flaco marcado, con buena forma, buenas inserciones El chabón está bien Ese chabón, quiero que mide un 80 y ahí pesa 70 kilos Claro, fracaso Sí, es difícil conseguir ese físico Es más difícil conseguir ese físico que, no sé Te podría decir Que pone ese grandote, digamos No sé, porque es un físico justo Claro Es un físico justo ese No sabría decirte Pero sí, lo podés conseguir A base de calistenia Lo conseguís Lo conseguís